Después de mucho tiempo el divorcio es inminente, pero las consecuencias comienzan a asomarse para esta familia. Iñaki Urdangarín, 55 años, y Pablo Urdangarín siempre han sido muy unidos, y los escenarios deportivos donde coinciden lo confirman. Padre e hijo se vieron muy compenetrados en un reciente partido de balonmano donde participó el joven, también hijo de la infanta Cristina. Un trabajo de Europa Press reseñó la presencia del ex duque de Palma este sábado en el partido de semifinales de la Copa de España de Balonmano, encuentro deportivo que se disputó entre el Barça y el Fráginquín BM. Granoyers en el pabellón polideportivo Artalecu de Irún. En el registro audiovisual y fotográfico que compartió la agencia de noticias se apreció a la expareja de la infanta Cristina muy atento al desempeño de su hijo en la cancha. Hubo un vídeo donde conversaban y también postales en las que compartieron algunas muestras de afecto. Un relajado momento para Iñaki Urdangarín en medio de la tormenta. Estas emotivas imágenes se dan a la par del complejo escenario que todavía viven los padres del joven deportista. Se asegura que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina continúan en la fase final de su divorcio a la espera de la firma que dé por terminada en todos los sentidos su relación. La información que circula sobre ellos es que hay muchos desacuerdos en cuanto a la distribución de sus bienes y algunas exigencias del ex deportista. Así que en medio de la polémica y tensión que causa este cierre, vendrían muy bien estos momentos de esparcimiento y cercanía con su hijo. Con relación al desempeño deportivo de Pablo Urdangarín, el portal informativo pudo conocer sus impresiones tras el partido. Al final jugamos contra el mejor equipo del mundo, y solo con lucharlo nos vamos a casa contentos. Hemos tenido una primera parte muy buena, se nos ha ido, pero contentos, comentó. La escandalosa petición de Iñaki Urdangarín Según Monarquía Digital, Iñaki Urdangarín quiere irse de la vida de la infanta Cristina pero bien resuelto. Se asegura que solicitó 2 millones de euros, y un sueldo vitalicio de 25.000 euros, solo así callaría frente a algunos secretos que conoce de la monarquía española.